Bueno muchachos, continuamos en Hecho Vampire 3, donde dejamos el episodio pasado en el que nos dimos todas las mejoras de caballería, hicimos la misión y nada, vamos a poner continuo, seguimos persiguiendo a Bermond, por cierto. Así se llama, ¿no? Creo. Al enterarse de que aún podría quedar agua en la fuente de la juventud oculta en los Andes, Amelia y Kanien zarpan hacia Sudamérica, donde se ven atrapados en las rebeliones contra España. Ah, mira, vienen hacia acá, let's go. En plena guerra, pero claro, aquí hay guerra. Navegamos hacia Sudamérica, atravesamos la jungla y seguimos el rastro de Beaumont hasta la sombra de los Andes. No estaba segura de qué me importaba más, si recuperar el resto del oro español o vengar la muerte de Cooper. Solo sabía que no iba a permitir que el círculo Oseus ganase. Soy el general Bolívar. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están con los españoles? No. Perseguimos a un francés, Beaumont. Está buscando las tierras de los incas. Conozco ese lugar. Nunca lograrán superar a los españoles. Pero juntos tal vez podamos organizar un asalto. Ayúdennos a deshacernos de los españoles y les ayudaré a encontrar a ese francés. ¡Chuta! Él nos va a ayudar a encontrar a uno y nosotros tenemos que matar a miles. Es justo, ¿eh? Pero bueno, es importante, supongo. Revuelta de Bolívar. Necesitamos la ayuda de los poblados de la zona para vencer a los españoles. Empieza por el poblado del norte, que puede ser una buena base económica. ¡Ataca ahora! ¿Qué dice? El general Bolívar atacará a los soldados españoles que protegen la ciudad. Cuanto más los ayudes, menos unidades perderás en combate. Intenta no perder los cañones reales de Bolívar. Ok, vamos. Pero es solamente un cañón real. Protege el cañón de Bolívar. Ah, no, son dos, son dos. Tienen dos. O uno. ¿Podré darle a esto? No. Que esto caía cuanto antes. Eh, se hizo bien. Toma esos recursos y usa los edificios militares que han dejado los españoles. Ayuda al general Bolívar a liberar a dos ciudades más. Cada una de las ciudades que encontraron los españoles crean unidades distintas. Ok. Si las liberas, podrás crear esas unidades y tendrás un abanico de opciones más amplio para lograr más objetivos. Una horta. Ya, pero... Ya, pero... Aquí no puedo... Oh, mira, tengo barcos de guerra, ¿por qué? Primero voy a venir acá. Ah, y lo siento, si te doy ustedes no lo pueden contar. ¿Ustedes saquen comida? Vamos a ver. Fish wall, Rick. Yes, fish wall, yes, fish wall. Yeah, yeah, yes. Los españoles están creando artillería en el poblado del sur. Necesitamos esas fundiciones de artillería para hacer cañones. Artillería. Tengo el alimento de aquí. Ya, pero estos vienen a matarme. Ya, pero estos vienen a matarme. ¡Epa, epa, epa, epa! ¿A dónde van estos tipos? Me gustaría una ballena por aquí. Solo veo... ¿Vamos a mejorar eso? ¡Ay, no! ¡Pues, el centro urbano! Ya está. A ver, me interesa mejorar algo de la... De la... Debo que es de guerra con mejor ataque. Sí. Me interesa ese. Pero claro, tengo que ir al sur ahora. Esto es que saquen minas. Oye, saquen más aldeanos. Necesito madera también. ¿Y si vamos al sur de una? ¿Vamos? Vengan, vengan, ayúdenme. No, no me quieren ayudar. No me quieren ayudar. Ah, Bolívar atac... Ah, ahí sale el tiempo para atacar. Lo, 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 lo. De hecho va a ser que saquen aquí porque claro Necesito madera también Por cierto Acá esto me piden comida de oro solo Podría traer mosqueteros Provinistas de atas para vencer a la caviaría ¿Quién se osa aparecer? Lo bueno es que estoy aquí rodeado por un acantilado Que llega hasta aquí Este es el único camino que hay Mierda ¿Podría hacer otro más? Un, dos, tres Cuatro, cinco Solamente puedo hacer esto pero lo siento Es con lo que te puedo ayudar A ver Dame un ejército de estos ¿no? Ah pero necesito oro para eso Vamos a mejorar a Amelia O O esto No sé qué darme la verdad Va a darme la de la agricultura Y la madera No, no, la madera no El oro, el oro, el oro ¿Dónde está el oro? Aquí está Y la madera Vamos Mira que tengo una mitad de oro por cierto Eh, que no paren de crearse Man, tengo que destruir esto como sea Bien Bien Ya está Vamos a hacer esto primero Y esto Y esto Ojito con esta, eh Que esta es como la última Gracias Somos especialistas en cañones Usa nuestros edificios si lo deseas Mierda Oye, no Pero ayúdenme, po Españoles, yo les ayudo ¿Y ustedes qué? Ah ¿Qué animales que son, bro? Eso no se hace, bro Eso no se hace Voy a sacar eso de ahí Ya tengo once sacando ahí Necesito ver a gente sacando madera No, pero tú Buah, es que claro, necesito madera Porque sin madera no puedo hacer nada Voy a mejorar la madera Y acá habrá Mira, mira, mira Uno de estos Una ballena Cinco minutos más, eh, boys Ahí no Déjenme en paz, por favor Espero que no me sigan Más, más salteanos, más salteanos Más salteanos Oh, shit, bro ¿Por qué vienen a atacar? No vengan a atacar, eh Ya, alejense, 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 alejense No ataquen, no ataquen No ataquen No sean mensos Uf, a esto se les fue la mina Vengan a esta mina Y tú ven aquí A ver Eh, voy a hacer que Un fuerte, pero no sé si un fuerte sea Suficiente Ahora mismo que necesito ejército Pero claro, necesito el oro Voy a mejorar a esta A esta Y ¿Qué? Ya, en dos minutos atacamos Voy a ver qué hay por acá ¿Por qué atacan, bro? ¿Se están suicidando? Holy shit, no se suicidan ¡Estompean! Ya está Ya no tienen cómo defender Están jodidos Devuélvanse, ah, devuélvanse 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 la rancha de la hermana ¡Devuélvanse! Man, de verdad No tengo ni un establo No tengo ni un establo No tengo ni un establo ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Atacaré pronto Sí, sí, sí Atacaré Atacaré pronto Atacaré pronto Atacaré pronto Atacaré pronto Constrúyete Atacaré pronto No Blote, devuélvanse Plote, devuélvanse No tengo para atacar Bueno, ataquemos Con lo que tenemos ¿Pero por qué se va a suicidar? ¿Por qué se suicida? Bueno, igual ya terminaron con todo, así que... Las torres no son tan buenas como las del Age 2, hermano Las del Age 2 son peligrosas porque te matan todas tus unidades Estas no Estas apenas hacen daño Bueno, hasta que están hasta en el bombardero Las bombarderos ya pegan mucho más ¡Somos libres! Los españoles se han ido Usa nuestras ranjas, cuarteles y lo que sea para expulsar a los españoles Excelente Me prepararé para suicidar a los españoles Cuando esté listo, atacaré A ver, secundario Liberas cuatro poblados de los españoles Mil de experiencias Si liberas las cuatro ciudades que encontraron los españoles Tendrás más unidades entre las que elegir y... Bueno, pero ya liberé tres Me falta una, ¿no? Volví a formular un gran ejército para el ataque final fuerte Si lo esperas, tal vez te sea más fácil destruir el puesto de mando Ok Esta es la otra, ¿no? Me tengo que construir un centro urbano por aquí Venga, aquí estoy Ah, no, pero hermano Tú Ven aquí Oye, y los del oro estos Se fumaron Vengan aquí Rescata a Bolívar Puta madre, ¿qué le pasó a Bolívar? Bolívar está herido Seguro que esto no atacará sin él ¿Dónde está Bolívar? Ahí está Ya está Ya está, liberado Bolívar ¿O no? Eh, vamos a hacer que Reboja madre más rápido Esto de las mejoras Y Las casas son más baratas Necesito construir a cuatro pesqueros Un, dos, tres, cuatro Pum Y esto Y necesito construir Donde hay siete aldeanos solos Aquí Ustedes vengan aquí a sacar madera Tú destruye eso, claro Está bien, está bien Ahora tú ven aquí Bueno, aprovecha que estás Y destruye esa hacienda Tú podrías Subir el ADD-4, ¿no? Subir el ADD-4 Carreta industrial Carreta fuerte ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Carreta industrial o carreta fuerte Una industrial, ¿no? Entonces tengo una fuerte aquí para sacar Vamos a hacer que lleguen aquí Qué pesados que son No, no, tú no Tú, tú quédate aquí Tengo aldeanos sacando comida Igual me falta uno Y aquí necesito unos cuantos más Que saquen la madera más rápido Hoy le das cinco Así que estamos bien, ¿no? Tú, ven aquí No puedo construir muchas cosas, pero Lo que puedo construir está bien Eso, destruye Bien Ahora destruye eso Tú tienes un fuerte El fuerte Constrúyelo Bueno, lo voy a construir después Dejámoslo aquí Buf, mira cómo están ahí Eh, mira, Bolívar Va a atacar Voy a mejorar esto nomás En un minuto Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Una iglesia Que vean más Que vean más Infantería con más puntos de resistencia ¿Pero qué? Pero menor velocidad No me importa Infantería se crea más rápido Eh Necesito Mejorar esto Aquí entrenamos a la caballería Espero que te sirvan nuestros establos ¡Perfecto! Pollo que me sirven Ataca al fuerte A la carga, mis valientes Vamos a caer fuerte, ¿no? ¡Holy shit, bro! ¿Habéis atacar por acá? Pues, ataquemos por acá No me da más tiempo, gente No me da más tiempo Lo único que sé es que quiero destruir eso ¡Holy moly! Yo creo que con esto basta, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esa torre que está ya molestando Esperar a que esto la destruya, claro Ahí se asentó Se asentó Y la estamos destruyendo Bien Me gusta atacar con un aliado, hermano Es genial Un poquito con ese, ¿eh? Con ese barcazo que tienen Puesto de mando Ese es un puesto de mando Ese tengo que destruir, ¿no? Eh, mira Un cañón de estos Pues, matémosle Eh, what? No, no, no Nunca se me había pegado así, ¿eh? No, no, no Por favor, por favor, por favor No, por favor, no No, man, se buggeó Man, hice algo mal Man, hice algo mal No, no, no No te lo puedo creer, bro No, vieja Se pegó, hermano Ay, gente Al fin me cargó Al fin, al fin, al fin Bro, al fin Pude pasar esa parte, hermano Líder rebelde, what? Me han ayudado a liberar a mi pueblo ¿Cómo podré pagarles? ¿Puede desprenderse de un guía? Tenemos que viajar al este Al valle de Pacamayo Enviaré a algunos de mis hombres Pero tengan cuidado Las montañas son traicioneras En esta época del año Correremos el riesgo Buena suerte, general Puff, gente No saben cuántas veces Le intenté Man, encima se me olvidaba Grabar el final Y tenía que comenzar la misión La hice sin mentirle Como siete veces, hermano Como siete veces La hice completa o más Y luego al final Ya después Cuando estaba terminando Grabé la partida Me, me Siempre Se me olvidaba, man Y al final, man Se me pegaba todo el rato No sabía qué ser Lo que hice fue Eh Ven que estoy en modo ventana Puse en modo ventana Desactivé Todas las cosas posibles Puse todos los gráficos Al mínimo desactivé Miren, les voy a mostrar Lo que hice Primero que todo Voy a poner el Voy a poner el constructor De baraja Por si tengo alguna No, perdón Eligir nuevas cartas Mira, tengo una Eh Me voy a poner La casa de la moneda Para que tengamos monedas Más rápido Aplicamos Voy a irme para atrás ¿Por qué paso? Por cierto, gente Estamos aquí Estamos recién en la primera En la primera En la primera parte Sangre, hielo y acero Nos queda fuego de sombra La energía saténica Estamos en el 90% Estamos a punto de terminar esta Por cierto Creo que con esta niña La terminamos Me vine acá, gente En opciones aquí Eliminé la rotación de pantalla Eliminé el temblor de la cámara Que por cierto Lo voy a volver a poner ahora Eliminé Conversar con Juegos del sistema Anclar el ratón a la ventana Permitir partir de la plataforma También lo desactivé Por si alguien tiene el mismo problema Les digo yo En opciones gráficas Esto lo puse en ventana Estaba en pantalla completa Eh Voy a ponerlo otra vez En pantalla completa Eh La sincronización material Yo la tenía activada también No, no, no De hecho no De hecho no Porque la tengo activada Desde envidia Da lo mismo Eso La caer de las partículas La tenía Básicamente puse todo en bajo Desactivé todo esto Y puse todo en bajo Vamos a poner los efectos Otra vez de trazado La luz dinámica Las nubes El efecto bloom El sao Alto 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 Muy alto Alto Así estaba antes Y no sé Qué pasa gente De hecho puse todo en medio Y también se me pegó Tuve que ponerlo todo en bajo Ponerlo en modo ventana Hice aquí Un montón de Truculencias Pero bueno Al final lo pude hacer Y ya está Creo que eso era todo Ya Sí Y nada gente Los espero en el siguiente capítulo ¿Ok? Dios mío Qué dolor de cabeza Estuve como aquí Un montón de horas Nada gente Nos vemos Bye bye Y disculpen que El tema de la pantalla De la ventanita Pero fue esa parte nomás Esa cinemática nomás Hasta la próxima Hasta la próxima Tengo que ver